¿Qué pasa si ADEPA vuelve a Tucumán después de 30 años? Bueno, ADEPA vuelve a Tucumán después de 30 años. La primera vez fue hace 50 años. Viene en un año muy especial para la provincia, para el país, para la institución. En un momento de cambio gubernamental, en la que se está modificando, sobre todo, esta compleja relación entre el poder político y los medios de comunicación. Eso es lo que vamos a marcar en nuestro informe de libertad de prensa, entre otros informes y demás. Y se abren expectativas muy auspiciosas que tienen que ver ya con iniciativas que se han plasmado en algunas leyes. Por ejemplo, la ley de acceso al informe público. La Argentina era uno de los únicos 3 países de América del Sur que no tenía una ley de acceso. Bueno, hoy hemos salido de ese grupo que integramos en su momento con Ecuador, con Bolivia y con Venezuela. Hay resoluciones vinculadas a la publicidad oficial, que ha sido la herramienta más nociva en este complejo vínculo, ya que se usó para cooptar, para seducir, para premiar. Hay que castigar a medios en general, hay proyectos de leyes que van a reemplazar otras leyes como la ley de medios, que fue un ariete también contra un grupo de medios en particular, por una ley de convergencia más moderna y con criterios más objetivos en cuanto a su aplicación. Así que estamos conformes respecto del rumbo que se va tomando a nivel nacional y en distintos lugares del interior respecto de este cambio de aire, sobre todo lo que se ha modificado es la relación habitual entre el periodismo y el poder. Han vuelto a las conferencias de prensa presidenciales, de muchos funcionarios en distinta escala a nivel nacional y provincial, con lo cual ADEPA quiere marcar eso, el cambio de época, pero al mismo tiempo señalar que hay muchísimas asignaturas pendientes. El periodismo vive un momento difícil, los medios de comunicación tradicional en particular que tienen que ver con los grandes cambios que se viven en el primer mundo, que es lo que se ha estado atendiendo sobre todo en las democracias más desarrolladas. Entonces, una vez que logramos quitar los obstáculos que tienen que ver con gobiernos intolerantes, ahora tenemos que afrontar los grandes desafíos del futuro que tienen que ver con estos cambios de época. Hablando de los desafíos, ¿cuáles creen que son los desafíos del periodismo en este bicentenario? Los desafíos tienen que ver con la multiplicación de nuevos dispositivos para consumir información, con la dificultad de los medios tradicionales para llegar a las audiencias jóvenes, con la aparición de nuevas competencias que tienen que ver con gigantescas empresas de Internet que usan los contenidos de los medios tradicionales, con el cambio de las reglas económicas de este negocio que tiene que ver casualmente con la modificación que plantea la tecnología en todo este tipo de cuestiones, con la fragmentación de las audiencias, con la participación de los ciudadanos que implica al periodismo modificar la forma en que ofrece sus contenidos. Así que los medios estamos abocados a tratar de detectar qué modelos están funcionando en el mundo, qué de ellos es trasplantable a nuestros mercados, cuáles son elementos que tienen que ver con nuestras idiosincrasias particulares y seguir cumpliendo sobre todo con nuestro rol que tiene que ver con fiscalizar el poder, evitar denunciar sus desvíos, cumplir un rol desde el punto de vista institucional central que es el que ha cumplido el periodismo en todo este tiempo. Y hacerlo, bueno, implica desde ya una cantidad de cambios en la forma en que ejercemos nuestro oficio.